La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo anunció este fin de semana 10 lineamientos en materia de seguridad y procuración de justicia, los cuales reforzarán la estrategia que se viene desarrollando. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Julio Villarreal, indicó que sin duda estas medidas ayudarán bastante, aunque hace falta la coordinación con la Fiscalía General del Estado. De la implementación de estos 10 puntos para tratar de mitigar un poco o tratar de mitigar de tajo esta violencia que se está presentando aquí en nuestro estado y sobre todo aquí en el norte del estado, en la ciudad de Cancún, creo que son puntos muy importantes que cada uno tiene su fondo y su forma. La realidad es que sí creo, que si se implementan los 10 pueden ayudar muchísimo, pero muchísimo a retraer a la delincuencia. Sin embargo, creo que también hace falta la coordinación con la Fiscalía General del Estado. Toda vez que cuando los policías detienen a estas personas, si no se les pone a disposición de los ministerios públicos y si no hay una denuncia y si no hay un seguimiento cabal a esa denuncia, pues salen libres. Entonces, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es, digo, además de implementar estos 10 puntos que se me hace y me parece a mí muy acertado, creo que también tendríamos que reforzar con la Fiscalía General del Estado en cuanto a los procesos que sean más expeditos y que sean más limpios. Tenemos que empezar a depurar esa Fiscalía General del Estado para que puedan tener a estos delincuentes tras las rejas. Asimismo afirmó que estas acciones llegan un poco tarde, puesto que se debieron de implementar desde hace meses y no ahora que la violencia se ha desatado contra el sector. Sin embargo, esperan que no solamente sea un programa que se lleve a cabo por la época de elecciones. Ya no toquemos los casos anteriores porque esto se está convirtiendo en algo de a diario y tenemos que detenerlo y tenemos que pararlo. Y creo que estas medidas, si bien es cierto que llegan tarde, llegan tarde, desde mi punto de vista, estas medidas se debieron de haber implementado desde hace mucho tiempo y espero que no sean solamente por los y por las épocas de elecciones. Espero que sí sean parte de un programa que llevemos a cabo, pero no solamente los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, sino también la sociedad civil denunciando sin miedo a represalias. Porque eso es lo que pasa, que después de denunciar vienen las represalias. Entonces ahí es en donde entra la Fiscalía General del Estado. Tenemos que ver en dónde nos duele adentro de la Fiscalía. Nuevamente exhortó a la Fiscalía del Estado para que se involucre en estas acciones y en conjunto se enfrente a esta situación que día a día se adueña de la ciudad, ya que se trata de un tema que sí afecta al sector, provocando el cierre de varios negocios. Además, la afluencia podría disminuir de 20 a 30 por ciento por las noches. Exhorto a la Fiscalía General del Estado a que eche una mirada adentro y podamos juntos, juntos como sociedad, enfrentar este flagelo de la violencia, de las ejecuciones, de los robos que cada día se adueñan de nuestra ciudad y de nuestro Estado. Las medidas que se anunciaron son fomentar estratégicamente la denuncia bajo un mecanismo específico que garantice el anonimato para integrar permanentemente mapas de riesgo sobre la extorsión y el narcomenudeo, revisar los vehículos y motocicletas que no estén regularizados, revisar con cercos de seguridad las inmediaciones de bares y restaurantes, implementar el uso de los vehículos tácticos denominados RINOS. El helicóptero Águila 1 será utilizado como herramienta para impulsar el combate a la delincuencia con patrullajes aéreos, entre otros más. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.